De las más hondas raíces se me alargan tus manos y ascienden por mis venas como cegadas lunas a desangrar mis sienes hacia el blancor postrero y tejer en mis ojos su rabazón desnuda. En mi carne de estío como en hamaca lenta ellas la adolescente de tu placer columpian. Tus manos, que no son, mis años, que ya han sido, y un sueño de rodillas tras la palabra muda. Dedos sabios de ritmo unánimes de gracia cantaban silenciosos la gloria de la curva, cadera de mujer o contorno de vaso. Diez espinas de beso que araña mi garganta, untadas de agonía las diez pálidas uñas. Yo los llevo en el pecho como ramos de llanto.